Amigos, ¿cómo están? Mi gatito, ponte acá. Estamos presentándoles acá esta comida de gato que acabamos de comprar. Les recomiendo mucho, es atún de marca de origen. Lo venden en las veterinarias. Acá el gatito no me deja. Quiere comer ya. Entonces está, les va a gustar. Ahí está el gatito. Vamos a hacerle la muestra, que le gusta mucho. Es chiquito, creo que está a dos soles. Dos cincuenta en los supermercados. Venga, gatito. Vamos a abrirlo. Sal, no te caes. Ya, lo voy a distraer un ratito. Lo voy a tener sus bolas. Un ratón, más difícil. Nuevo arbolitas para que se distraiga, porque no me deja. Ya, comí. Bueno, amigos, como les venía diciendo, esta comida de gato marca Origens. ¿Sí? Es para gatos, sí. Pura fibra. Atún para él. 85 gramos de atún. Ahí está. Le va a gustar mucho al gatito. Saca, saca. Saca, saca. Va a prepararlo. Le va a preparar. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. La bolita. Saca, saca. Te hace hago cortar. Vamos a darle su atúncito. A un gatito Lolo que le gusta. Él se llama Gatón Gote. Me encanta su comida. Vamos a enseñarle cómo come. me gusta su atún mira recomiendo su atún Origins está bueno se lo recomiendo amigos para sus gatos marca Origins está bueno el atún viene blanco con unas poquitas negritas pero es normal con el pescado igualito recomendado para sus gatitos miren como se come el gatito su comida